La noche tachona de estrellas Mi amor inocente, cantaré Desde entonces olvidarte es imposible Y tenerte yo nunca imaginé Tus ojos brillaban cual lucero La luna sonreía al pasar Mis manos temblaban en cariño Mi pecho pa' lucrar sin cesar Desde entonces te gustó Sin consuelo Encontrarte y tenerte juntos Y no adiós Y juntos dirigimos el camino El humilde destino de los dos No quisiera que olvides Esas horas Nuestros labios se unieron Con perdón Tú eres la que siempre yo recuerdo Y no adiós Debo caer por siempre Y no adiós Desde entonces te buscó Sin consuelo Encontrarte y tenerte Y no adiós Y no adiós Que juntos dirigimos el camino Que ilumine El destino de los dos Muchísimas gracias a los amigos Gracias por los aplausos Seguimos entonces Hay un... Sí, hay compacto Por ahí está Víctor, los CD están por ahí Ahora Ah, bueno, ahora vamos a buscar el auto Ahora te tengo Listo Seguimos entonces Ahora amigo Víctor Ramírez El filmador de los chamameseros Y junto al pueblo Este correntino de ley Gracias, chamigo Seguimos entonces Qué momento, ¿no? Hay que decir Lo que el corazoncito siente, muchachos Ahí va queriendo Tu finesa, tu dulzura Le da en ella y alcanza Hoy supera tu hermosura Almas mía y tu basura Sos belleza que deslumbra Que ensegueces sin cesar Sos la estrella que hoy alumbra Mi sendero musical Pasa el tiempo y en mi alejo El recuerdo por del mar Solo ansío a mí se tenso Tus caricias de algo mal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Te va, Rúrbano! ¡Muy bien por los bailarines! Eres joven y graciosa Y tu rostro angelico Te va, Rúrbano! ¡Sinete! ¡Sinete! De tu piel, vantosa ¡Sinete! 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 ¡Fuera, Rúrbano! ¡Fuera, Rúrbano! ¡Gracias! 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 ¡Ahí va! ¡Vale, Michita y Alejandra! ¡Estos correntinos! ¡Ahí están! ¡Vámonos! ¡No! ¡Aguante, Villavarty, Chaco! ¡Vámonos! ¡Vamos juntos! ¡Ahí va! ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Vamos juntos! ¡Todos juntos! ¡Que nos vamos! ¡Vamos juntos! ¡Todos aquellos que saben la letra! ¡Vamos a cantar! En los lugares que he recorrido, cantándolo hasta la ilusión Siempre florece en mis recuerdos, molina puesta con tu emprendedor ¡Hay ya un domingo tibio de enero! ¡Y a veces calma pleno de sol! ¡Y nos juramos sobre la arena! ¡Que caminzamos de nuestro sol! ¡Canta un jilguero en la floresta! ¡Hidró la fiesta para los jugadores! ¡Hagía una nube y retención! ¡Como un pañuelo de su alegría! ¡Abajo el río con su vertiente! ¡Y a enzazando a su cerebro! ¡Cuando con ansias de un floresta! ¡El beso ardiente que nos unió! ¡Como olvidarme de aquel momento! ¡Como olvidarme de aquel momento! ¡Molina punta de su alegría! ¡Como olvidarme de aquel momento! 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 de manzas, aguas, este vestido Cuanto con la cita son tu descarga el beso ardiente que no tuve las guaynas que se están por separar esta tarde que levanten la mano muchas, che, que es bárbaro los maridos celosos que levanten la mano felicitaciones a los amigos que son esa, esa felicitaciones le dice a la mujer el otro porque levanta la mano bajás la mano, bajás la mano no soy celoso pero no me gusta se dice Formosa, eso felicitaciones, che amigo bueno, seguimos entonces el balcadito para el aro aro y nos vamos no lo tenso es como es un tapete el balcadito para el pombano tenemos ya la gente la gente ¡En la esquina de mi casa! ¡Vamos! ¡Ahora primera pareja! ¡La de Doña Negra! ¡Alo, alo, 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 alo! ¡La de Rojo y Doña Negra, por favor! ¡A ver! ¡El amigo acá de San Miguel! ¡El amigo sacodeño! ¡El saquecito de bombacha marrón! ¡Cambisita verde! ¡Alo, alo, alo! ¡Alo! 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 ¡De quién es este alo? ¡Me pasó el amigo! ¡Viene con el alo preparado! ¡Seguimos entonces! ¡Alargo yo! ¡Alargo yo! ¡Alaro, alaro! Lo tengo anotado. Si algún día querés matarme, no necesitás confullar. Mujercita linda, solamente dejá de quererme un rato y me matarás igual. ¡Opa! ¡Opa! ¿Estás bien preparado? ¿Estás bien preparado? ¡Alaro, alaro, alaro! ¡Alaro, alaro, alaro! Ahí estás preparado, amigo. ¡Vale, Quiroz! ¡Otero es tuyo! Me gusta que le imagina a un dueño del presente, aunque el cambio de la palabra se ganase el presente. ¡Esta, lucha! ¡Alaro, alaro, alaro! ¡Alaro, alaro! Reconocí por el alas y sobrero, el gallito de Pocapluma no canta en el gallinero. ¡Alo, alo, alo! Ayer pasé por su casa, me ensinaste con el trostín, mirándonos los de adentro, así que agarro mascarilla. ¡Alo, alo, alo! ¡No, alo, alo! ¡Alo, alo, alo! ¡Seguimos! Vuelvo El último Vuelvo 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 Ayer pasé por tu casa Y te estaba bañando Pero lo que yo quiero es que te estaba en jabonazo Vuelvo 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 Si tu pecho fuera un campo Y yo fuera un mancarón Me moriría de hambre cuando andaba como el coche Vuelvo 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 Mirándose a los ojos de vivir, detenidos queriendo a vosotros serás, y juntos en la zona de aquel ser humano, con feo y serro, amor, con profesor, y juntos en la zona de aquel ser humano, con feo y ser humano, y juntos en la zona de aquel ser humano, con feo y ser humano, con feo y ser humano, y juntos en la zona de aquel ser humano, con feo y ser humano, con feo y ser humano, ¡Suscríbete al canal!